Casi no te conozco y no te dejo de pensar Ruedas en mis palabras, rueda mi mente a donde estas Casi no te conozco y no te dejo de pensar Dicen tus ojos algo, muero de curiosidad Como mirarte siempre, como saber a donde vas Dicen tus ojos algo, muero de curiosidad Rueda mi mente, no se detiene, presiento que ya no se detendrá Todas mis ansias llenan tu boca, rueda mi mente detrás de ti Mi suerte, mi destino, tu serás Rueda mi mente, no se detiene, presiento que ya no se detendrá Todo termina siempre en tu nombre, rueda mi mente detrás de ti Me temo que me voy a enamorar Casi no te conozco y no te dejo de pensar Dejas a paso, huella, que yo sigo sin duda Como mirar si sientes, como mirar si sientes, lo que yo siento si te vas Casi no te conozco y no te dejo de pensar Rueda mi mente, no se detiene, presiento que ya no se detendrá Rueda mi mente, rueda mi mente detrás de ti Mi suerte, mi destino, tu serás Rueda mi mente, no se detiene, presiento que ya no se detendrá Todo termina siempre en tu nombre, rueda mi mente detrás de ti Me temo que me voy a enamorar Rueda mi mente Casi no te conozco y no te dejo de pensar Gracias